Música Y hola amigos esto es tan cracks y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos para esta ocasión les he traído un estupendo video informativo Sobre todas las cositas nuevas que se van a venir, los grandes cambios y mejoras que vamos a hacer a este fantástico canal Pero bueno chicos antes de comenzar también tenía que mencionarles que literal estoy super feliz por todo lo que se viene De verdad estoy con una ilusión tremenda aquí en el cocoro, aquí, aquí, aquí Literal chicos vamos a estar dándole cañita aquí al canal, voy a estar haciendo los respectivos videos en 2.0 O mejor dicho con la cámara ahí siempre presente ya sea que esté haciendo los gameplays, ya sea que esté comentando O cosas así algunos videos por ahí de juegos O también se vienen los fantásticos también de estos super chulos videítos, tops de mejores juegos Android Y todo lo que ustedes también siempre me han estado pidiendo que subiéramos más de esos videos También fantásticos en plays o cosas así de nuevos juegos que vayan saliendo que sean super chulos y fantásticos Los vamos a estar subiendo aquí en el canal dándole mucha pero mucha pero mucha caña Así que de verdad chicos se vienen cositas super super fantásticas También vamos a estar haciendo los respectivos videos de noticias de juegos Android Informándoles sobre todas las cosas que vayan pasando en los juegos más chulos en los nuevos títulos que vayan saliendo Y cosas así, o sea vamos a estar petando de contenido el canal Ya les menciono que todos estos videos van a tener un poco más de edición Van a tener los respectivos efectos y cosas así Para que sean mucho más entretenidos para todos ustedes Así que bueno chicos, también cositas para comentarles Y es que las series que tenemos aquí en el canal Por ejemplo las series que ya hemos comenzado en Angry Birds Go También lo que es este de Asphalt 9 y otras series que tenemos por ahí Las vamos a seguir subiendo en el canal secundario de Apocalipsis 7 En ese creo que le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Apocalipsis Gameplays Porque ahí quiero subir diariamente más o menos unos 3 a 4 videos Pero constantemente todos los días Pero van a ser ahí Gameplays Sería Walk Throats Eh, no sé cómo se dice eso Walk Throats Throats Ja ja Literal chicos Dejemos que aquí la respectiva máquina La super traductor de Google nos conteste Cómo es esta vuelta A ver, por favor dinos Walk Throats Walk Throats Walk Throats Ja ja Ahí estamos chicos Es que literal ¿Quién inventó esa palabra? Ja ja Pero bueno cracks De verdad Vamos a estar haciendo gameplays ahí No comentados se diría O sea no vamos a subir los comentados Sino que solo se van a subir los respectivos gameplays O trailers de algunos juegos nuevos Por ejemplo van saliendo títulos fantásticos Que son súper chulos Enganchadores y demás Ahí nos vamos a estar subiendo Los primeros en ese canal Apenas salga cualquier título Vamos a estar subiendo Así sea de gama baja De gama media De gama alta De gama ultra Epiquísima alta Vamos a estar subiendo todo tipo de juegos ahí Vamos a estar probando todos los juegos de la Play Store Y demás Ahí como que va a ser un canal súper chulo también Pero más que nada es eso Para en este canal solo subir Contenido así Un poquito más de calidad Más editado Siempre saliendo en cámara Siempre saliendo en 2.0 Se diría Y haciendo fantásticos gameplays También de los juegos nuevos De los que ya recomiendan el canal Se diría secundario De esos juegos Voy a estar haciendo los respectivos gameplays acá Y después como que le voy a estar dando Bastante bastante cañita También haciendo los respectivos videos Tops de juegos Y todo lo que les había comentado Chicos De esa manera Como que vamos a tener Los dos canales Súper mega activos En este quiero O más o menos Planeo subir un video Cada día O pasando un día Más o menos En este canal Para que tengamos siempre calidad Siempre videos editaditos Así que bueno cracks La verdad son cambios Bastante buenos Y es que también Les tengo unas sorpresitas Para este fin de año También se vienen Unos fantásticos videos Ahí súper chulos Vamos a estar Petando de contenidos Desde enero del siguiente año Le vamos a dar Bastante caña A los dos canales Chicos Incluso desde el día de mañana Voy a comenzar a subir Ya también los respectivos videos Vayan Pásense por el segundo canal Que va a estar aquí abajito En la descripción Y suscríbanse a ese canal Y estén súper atentos Activen la campanita De notificaciones Porque ya van a estar Subidos todos los días Cuatro videos Ya sea de las series Que están activas Y también de fantásticos Nuevos juegos Y de títulos Que vayamos recomendando De la Play Store Poquitas cosas más Que decir chicos Estoy súper contento Por la edición Que le vamos a pegar aquí A los videos Para que sean mucho más entretenidos Tops de mejores juegos Como los viejos tiempos Como esos tiempos míticos Que subíamos Fantásticos Tops Cada semanita por lo menos Un top También noticias de juegos También vamos a estar Haciendo los respectivos Análisis de los títulos Que vayan saliendo Así con una edición chula Bastante divertidos Bastante frenéticos Y siempre con la cámara Siempre en 2.0 Así que bueno En verdad estar súper pendientes Un mega like También se agradecería De todo corazón No se olviden chicos Es muy importante De pasarse por el segundo canal Que va a estar aquí abajita En la descripción Para que se suscriban Y también para que estén súper atentos Porque apenas salgan los juegos nuevos Vamos a estar dándole cañita Y vamos a estar subiéndolos Los primeros Como siempre Así que bueno También voy a estar haciendo Y eso si me gustaría informarles Voy a estar haciendo videos Eh... Dios 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 Un pelo del gato Dios Literal Pero bueno Vamos a estar también Haciendo fantásticos directos Casi a diario En StreamCraft Les dejo como siempre El link aquí Les recomiendo muchísimo Que abran el link Siempre de los directos Desde un PC O también que lo abran Desde el teléfono Pero que se instalen En la aplicación De StreamCraft Para que puedan visualizar Mucho mejor los directos Y no tengan ningún problema De verdad chicos Como que íbamos a estar Pegándole cañita A Juegos Android También a Fortnite De Playstation 4 O también del móvil Así que también los espero Por ahí diariamente Para conversar con ustedes Pasar fantásticos momentos Ya saben chicos Voy a tratar de hacer Los directos Más o menos En las tardes No sé Eso de las 6 de la noche Máximo Ya estar haciendo Los directos Ahí en StreamCraft Así que estar muy Pero muy pendientes chicos Y una vez dicho todo esto Cracks Ahora si me despido Ya saben todos los cambios Que se van a venir Videos aquí más o menos Cada día O pasando un día Pero videos editaditos Súper chulos Fantásticos A tenerlos súper en cuenta Videos de juegos nuevos Estupendos gameplays También vamos a estar subiendo Tops de mejores estudios Android Estupendos videos De noticias De juegos Y demás chicos Así que bueno Cracks en el otro canal Vamos a estar subiendo 4 videos todos los días Aproximadamente De fantásticas series De principio a fin Terminando las series En juegos Android Las que ustedes sigan Fantásticos juegos nuevos Y muchas cositas más Así que también los espero Todos los días por ahí chicos Así que bueno Una vez dicho todo esto Saluditos especiales Para todos ustedes Coisen mucho Y nos vemos en un siguiente video Adiós Ahora nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!